Hablemos de la pandemia que al final es lo que centra nuestra vida, nuestro día a día y en buena medida la campaña. Y cada vez que se hace alusión al papel de Pablo Iglesias se habla también de su responsabilidad en asuntos sociales. La pregunta que yo le haría es, en aquellos, hace un año teníamos un nivel de sufrimiento máximo en las residencias, aparte del cruce de acusaciones que hubo posteriormente, en algún momento hubo una mano tendida por su parte, por la otra parte, una petición de ayuda, entablaron una conversación con la Comunidad de Madrid para intentar atajar aquel problema. Nosotros hicimos mucho más que ningún gobierno. Declaramos esenciales a los trabajadores de las residencias. Dimos un volumen de recursos sin precedentes a la Comunidad Autónoma de Madrid. Aumentamos sus competencias para que pudieran repartir equipos de protección individual. Hicimos todo lo que nos correspondía hacer con todas las comunidades autónomas. Y lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid no es un cruce de acusaciones, es que la propia consejería del gobierno de la señora Ayuso dijo que esas órdenes que negaron prohibiendo el traslado de ancianos de las residencias a los hospitales eran e ilegales e inmorales. Eso no lo dice Podemos ni Pablo Iglesias ni como vicepresidente... ¿Usted ve un médico negando la atención a una persona porque es mayor? A un médico de Madrid, es que a mí me cuesta mucho ese momento de decisión. No, pero no hablemos de cosas que nos imaginemos. Hablemos de los hechos. Existen unos correos electrónicos de la consejería. Existe un montón. Sí, de correos, de protocolos, existen un montón. Por preocupación, pero parece que diciendo que existen un montón no existe ninguno. Existen correos electrónicos que pueden ser constitutivos de delito. Y además la señora Ayuso ha cerrado la comisión en la que se tenía que investigar esto. Que implicaron la dimisión del consejero de Ciudadanos que dijo que estas órdenes firmadas por el señor que ha puesto Ayuso aquí pueden ser un delito, son inmorales y son ilegítimas. Entonces, esto lo podemos asumir como lo que fue, que a mi juicio es absolutamente criminal, o decir que papeles hay un montón o que hay cruce de acusaciones. Lo que hizo el gobierno de la Comunidad de Madrid con las residencias es criminal. Es criminal. Y si es así, ¿la justicia llegará a esa conclusión? Efectivamente, y por eso nosotros decimos que cuando esto se investigue muchos pueden acabar en la cárcel. Y es muy llamativo que el Partido Popular, tanto en la Comunidad de Madrid como en otros territorios, ha cerrado sistemáticamente todas las comisiones de investigación parlamentaria para esclarecer qué es lo que pasó con las residencias. Es de vergüenza, y ya digo, no es opinable. Ahí está la dimisión del consejero de Ciudadanos. Ahí están los correos electrónicos y las órdenes. Y la comisión se hizo en la asamblea, que es decir, hemos escuchado esos testimonios. Y la cerró la señora Ayuso. Y la cerró. Y nosotros, en cuanto gobernemos, la vamos a volver a abrir para que todo el mundo sepa lo que ocurrió ahí. Que creo que es, a la vista de los hechos, insisto, de las opiniones, bastante evidente. Gracias. 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 Gracias.